Al menos siete de los diez pozos de abastecimiento que colapsaron este lunes debido a las intensas ráfagas de viento fueron restablecidos por la compañía de aguas de Ramos Arispe. Eduardo Valdés Cuellar, gerente de la paramunicipal, detalló que la reanudación del abastecimiento se dio en colonias del Poniente y Centro, por medio de los pozos Tenerías, La Estación, Libertad, Parajes de los Pinos, Villasol, Valle de los Pinos y Analco. En tanto, continúan las maniobras para la reposición general de líneas eléctricas en los pozos que abastecen el sector Cañadas del Mirador, Cactus y La Franja Francisco Villa, afectados por las ráfagas de vientos registradas el lunes. Valdés Cuellar dijo confiar que en poco tiempo pueda estabilizarse el suministro de agua potable para todo el sector poniente. Reiteró que se mantiene la colaboración permanente con la Comisión Federal de Electricidad para la atención de las afectaciones provocadas por los fuertes vientos que azotaron a la región sureste y que propiciaron múltiples fallas en el servicio de energía eléctrica. Informo para Telezócalo, Saúl Garza.